En los videos pasados aprendimos a manejar un poquito lo que es la cuestión de los controladores y de las vistas y pasar obviamente información a través del controlador a la vista. En este caso muy particular es poder pasar variables con información directamente a la vista. Para recordar un poquito, bueno, vamos a ver el controlador páginas en donde declarábamos nosotros aquí dos variables y las pasábamos a través del comando compact de PHP para mandar la vista y pasar estos dos variables. Pues bueno, vamos a aprender algo más. Hoy vamos a hablar sobre Blade, que es el engine para controlar los templates, o sea, todas las plantillas de nuestras vistas a través del framework Laravel. El Blade se viene manejando desde versiones anteriores de Laravel y no ha cambiado mucho en esta versión Laravel 5, pero para los que están tomando como nuevo este curso del Laravel, pues bueno, se los vamos a mostrar. Para esto me quiero ir también un poquito a la carpeta recursos y recordarán que aquí en Views tenemos algunas vistas. Acuérdense que teníamos páginas en donde aquí teníamos el acerca. Voy a abrirlo. Aquí en acerca nosotros estábamos llamando con el Blade, que ahorita vamos a hablarles un poquito más de él, estas dos variables que vienen a través del controlador. Pero, ¿qué pasaba? Cuando nosotros podíamos hacer muchas vistas, nosotros tenemos que estar metiendo hasta el día de hoy todo lo que son las etiquetas de HTML5. Para esto, Blade pues tiene un manejador de plantillas que nos ayuda mucho en eso y vamos a aprender nosotros a hacer hoy la página master o el master template, como se le denomina, que es en donde podemos tener un tipo plantilla única para estar compartiendo todo lo que es el código HTML a través de una sola vista y estar llamando a esta plantilla maestra para solamente incrustarle cierta parte de información en un bloque de contenido. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos dentro de la carpeta resources, donde tenemos nuestra carpeta views, ahí vamos a crear un nuevo archivo. A este archivo, lo voy a grabar de una vez, este archivo lo vamos a llamar master, le pueden llamar como ustedes gustan, yo en lo particular le llamo master.blade.php Vamos a guardarlo y en este master nosotros vamos a guardar el código HTML que vamos a tener como esqueleto. Voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí. Voy a quitar el título, solamente le voy a poner Laravel para que no se me estén confundiendo en el ejemplo que vamos a ver a continuación. Dentro de este template yo voy a borrar toda esta información que yo pongo por lo general en el body y voy a decirle que cuando yo esté llamando a este tipo de template, yo voy a estarle incrustando información o contenido dentro de esta etiqueta body. Ahorita les voy a explicar un poquito más detallado. Para esto yo tengo que crear a través de un comando de blade lo siguiente. Nosotros le ponemos yield y le ponemos como queremos que se llame la información que vamos a tener ahí. En este caso se llama contenido. Ustedes le pueden poner igual contained, información, body, como ustedes le quieran llamar. Yo en este caso le pondré contenido. Y ya tengo por así decirlo yo ya este esqueleto que voy a estar manejando. Y lo que voy a hacer es solamente dentro de este esqueleto voy a estar metiendo la información aquí. Y para hacer esto vamos a hacer la primera prueba en acerca. Y voy a borrar todo lo que está fuera del body. Para que vean cómo es la simulación real. Y solamente voy a llamarlo con el siguiente comando también exclusivo de blade. Yo voy a decir extends. Voy a llamar a mi archivo a como ustedes le hayan puesto. En este caso yo le puse master. Y en esto lo que estoy mostrándoles diciendo sabes que me va a seguir a llamar a master. Va a buscar aquí y dentro de master. Yo te voy a definir dónde vas a empezar a incrustar el contenido. Para poder definirlo yo le tengo que poner cuál es el section en el cual voy a entrar. Que es la sección que yo determiné acá. Y yo le pongo section. Y en este caso yo le puse contenido. Voy a poner ahora todo el contenido que tengo yo ahí. Y al final simplemente voy a darle un stop. Para que el framework entienda que hasta aquí termina la parte de contenido. Voy a guardar aquí. Y voy a guardar también acá. Y se dan cuenta solamente trabajamos en la vista. Creamos una nueva vista que se llama master. En donde tenemos el template por así decirlo. Y estamos determinando el contenido. Y de otro lado también tenemos ya directamente la vista cerca. Que llamamos a través del controlador. Y vamos a ver cuál es nuestro resultado. Yo aquí lo tengo ya cargado de la lección anterior. Y voy a darle a recargar. Y si se dan cuenta el resultado es completamente igual. Vamos a hacer un ejercicio muy rápido. Vamos a crear una nueva ruta. Recordarán que tenemos que abrir el archivo routes. Y voy a crear una nueva ruta que se llame. Vamos a buscarla aquí en la vista. Tenemos algo que se llama contacto.blade. Voy a crearla rápidamente. Y ahora mi ruta va a ser contacto. Y voy a llamar a mi controlador que cree. Que se llama páginas controller. Y le voy a llamar contacto también. Cierro mi paréntesis. Pongo mi punto y coma. Guardo. Tengo que ahora generar este método o acción directamente acá. E igual tengo yo que crear mi función pública. Que se llama contacto. Y en este caso voy a retornar una vista. Que como tengo dentro de raíz. No voy a llamarla dentro de páginas como fue en el ejercicio anterior. Que en este caso le voy a llamar contacto. Y simplemente la cierro. Ahora me voy a ir a contacto. Lo voy a abrir. Y en contacto lo que tenía yo era la cuestión de solamente llamar a contacto. Y aquí un texto de prueba. Que vamos a hacer. Pues bueno vamos a volver a replicar el ejemplo. Con el extends. Me lo voy a copiar directamente de acá. Igualito para no tener ningún detalle. Y sobre todo ser más rápidos. Y aquí solamente tengo yo que detener. Como estoy declarando la sección. Y ya todo guardado. Solamente me falta guardar acá. Voy a recargar esa página. Esa página se llama contacto. Y como ven ya me funciona directamente el mismo texto. Si yo le voy aquí a ver el código fuente de la página. Se darán cuenta que ya me trae todo lo que yo había puesto. Directamente en el master. Vamos de nuevo a ver el master. Y se darán cuenta que no tengo yo que estar escribiendo ya en todas mis vistas. Todo lo que es la cuestión de el template de HTML que siempre uso. Ahora yo también puedo tener diferentes dentro del mismo template master. Que tal vez yo no pueda estar llamando en todas las vistas. Voy a generar algo de código JavaScript. E igual voy a generarle su yield. Que en este caso sería yield. Y le voy a poner yo JavaScript. Voy a guardar. Y aquí en contacto voy a llamar a ese JavaScript. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues muy sencillo. Simplemente voy a declarar otra sección. Que se llama JavaScript. No voy a olvidar el stop. Y dentro de esta sección JavaScript voy a poner yo mi código JavaScript. Que en este caso solamente voy a mandar un simple alert. Voy a quitar esto. Ya no es necesario en HTML5. Y voy a decir sabes que va a mandarme un alert. Que diga prueba de JavaScript. Voy a guardar. Voy a checar también que esté guardado mi yield de JS. Y voy a llamar ahora a contacto. Voy a cerrar aquí. Y llamo a contacto. Y aquí está mi alerta de JavaScript. Esa alerta de JavaScript no aparece. Ni tengo ningún detalle yo. En acerca. En donde yo no estoy declarando ese section. Entonces si se dan cuenta. Yo en este master puedo tener varios sections. Puedo tener un section por así decirlo. Denominado como yield. Obviamente que se llame contenido. Puedo meter un section de title acá arriba. Entonces hacer el título de nuestra página 100% dinámico. Puedo hacer el footer. Puedo hacer los contenidos o los yields que yo quiera. Dentro de mi master. Y simplemente en las vistas. Estarlo llamando. Como vimos aquí. Aquí llamo uno. Aquí llamo el otro. En este solamente llame uno. Y no tuve necesidad de requerir del otro. Esta es la sección más fácil de poder manejar el blade. Muy específico en cuestión de master pages. O páginas maestras. O template maestros. Para la cuestión del árabe. Como siempre les agradezco compartir este video. En las redes sociales. En los botones que verán en la parte inferior. Y también quedar de ustedes. Para cualquier duda o comentario. En la sección también abajo mencionada. Como siempre les agradezco su tiempo. Y excelente día.